El área de obras del Ayuntamiento inicia los trabajos para la construcción de un acerado en la carretera de Cártama... ...en concreto en el único tramo que falta entre las calles Moreno Carbonero y Pablo Picasso. Bueno pues en estos días han dado comienzo estas obras de mejora de este tramo del acerado... ...que aún no tenían acera, que son los tramos que componen entre las calles Moreno Carbonero y Pablo Picasso... ...y se va a arreglar todo el tramo de esta acera con sus respectivas canalizaciones... ...pues las pluviales y toda la que es pues red eléctrica y telefónica. Según explica el consistorio, estos trabajos tienen un plazo de ejecución de un mes... ...y cuentan con una partida presupuestaria que asciende a 50.000 euros. Estas mejoras se suman a las finalizadas el pasado mes de abril... ...y que vienen a completar todo el tramo de acerado que discurre hasta el mercado de abastos. Además el equipo de gobierno tiene previsto que en un futuro... ...se acometa la que sería la cuarta fase de este acerado... ...que llegará hasta el campo municipal de fútbol. Y desde el ayuntamiento pues como siempre pues estamos trabajando... ...en mejorar pues las calles del municipio... ...sobre todo pues la carretera de Cártama que es una vía principal... ...y también estamos trabajando ya en conversaciones pues con diputación... ...y con los propietarios para seguir con el tramo de acerado... ...desde Mercado Abasto hasta el campo municipal Miguel Fijones. Desde obras también se han recordado otros trabajos que se están llevando a cabo en el entorno... ...como el acerado y la eliminación de barreras en el cruce de las calles... ...maestra Doña Dolores Cansino y maestro Don Antonio Muñoz Gutiérrez. Pues por la zona también se están, por estas calles de aquí se están haciendo... ...algunos trabajos de accesibilidad, como sabéis tenemos un plan de accesibilidad... ...y eliminación de barreras arquitectónicas y se está trabajando pues en unos tramos... ...que hay aquí, que no tenía los desniveles y las bajadas de la acera contemplado... ...y se están haciendo también en estos días. Una ejecución que viene a mejorar la estética de la zona... ...y a facilitar el tránsito de peatones.